Son olivos productivos, ya en producción que tienen más de 10 años, tiene todo con el goteo. La finca es llana, tiene una inclinación suave. Esta parte es la que tienen los olivos, la plantación de olivos, y la parte de arriba, donde está la balsa, la divide y en esa tiene la plantación de almendros. Las calles son anchas, se puede labrar bien. Tiene un barco de plantación para poder labrar. Esta es la balsa que riega por su pie la plantación de olivos. Tiene de 3 a 5 millones de litros. Está completamente llena, estamos en el mes de agosto, que ahora es cuando se riega toda la semana y vemos que hay agua suficiente. Viene de un nacimiento de agua por su pie. C मI C M C M ¡Gracias!